En ese mismo escenario, como les contábamos, hemos sido testigos de un improvisado y tenso debate. Durante el programa, las mañanas de Radio Nacional, Pablo Iglesias y Celia Villalobos se han enzarzado a cuenta de la corrupción. Cuando alguien dice que la corrupción en el PP es como la sociedad española, nosotros decimos que no. La sociedad española es decente y es honesta. No, perdona, no, perdona, cariño. Yo lo que digo es que en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, hay personas que son corruptas. Personas. 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 Lo que pasa es que la política es mucho más llamativa, entre otras muchas cosas, porque los políticos, el dinero que utilizamos es el dinero de todos los ciudadanos. Y así que hay que cuidarlo mucho. Ahora, que tú seas, si tú vas a entrar en esta casa, si tú pretendes ser presidente del gobierno, y me imagino que lo pretendes, déjala de magos ahí en la puerta, por favor.